Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo challenge frente a... El peor, el peor, peor armador de footrap de la historia en Argentina, en el mundo, en el continente. Lo tengo del otro lado a mi amigo el Toto. Toto, ¿cómo estás? ¡Qué chistoso que sos! ¡Qué chistoso que sos! No sé, porque está clarísimo. ¿Quién sacó el 192 antes? ¿Quién sacó el 192 antes? Escuchame una cosa, pendijo de mierda. Acá se va a resolver quién es el mejor. Footrap Challenge, ida acá, vuelta en el canal de Toto. Vamos a tener que armar dos footrap y quien logre una mejor valoración general, gana. ¿Y qué pasa con el que pierde, Toto? Un lindo limón, pero así, descuartizar al limón... Bueno, esta es la ida. En el canal de Toto va a haber otro challenge. Mismo sistema, con otra prenda. Yo ya estoy listo para arrancar este primer desafío, Toto. Yo también estoy pre-ultimación listo y tranquilo a la vez porque sí te voy a ganar. Así que cuando quieras le damos. Tres, dos, uno, ya. Ahí tengo mi capitán. Yo ya tengo mi capitán. Vamos, vamos, vamos. Pero qué mierda es esta. No me está yendo del todo bien con el tema química. Bastante asqueroso Ernesto, eh. Ay, Ernesto. Vos no sabés cómo estoy yo. Yo estoy de partijar todos los días. Impresionante. 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 Asqueroso Ernesto, o sea. Bien. Ay, que te tocó, mamá. Dios, el equipazo. Un minuto treinta. Necesito química. Necesito química. Química, Necesito, por favor. No, que... ¡Vamos, Andrésito! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! Dios. Estoy bien, estoy bien. Jesús, Jesús. Estoy bien encaminado. Pero me pongo bolas, me llega a salir esto, eh. What the fuck, man? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bien, ahora vamos a cambiar acá. No, no, pero te juro que esto es asquerosísimo. Queda un minuto. Un minuto queda. Un minuto. Vamos, que venimos bien. Acá. ¡Bien, bien, bien! Bien, bien, bien. Pará, 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 pará. ¿Cómo que bien? No, no. Bien, no podés estar. Bien. ¿Cuánto venimos? No, me confundí. Elegí el que no tenía que elegir. ¡Vamos, vamos! ¿Cómo festejo ese error, hermano? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Sí. Así quedamos, eh. Vamos, eh. ¡Me bajó la media! ¡Vamos! Que te haya bajado esa media, me encanta. Mirá, me sobran treinta segundos. Creo, creo que es inmejorable este equipo. Pará, pará, pará. Para que estos suban. Ay, no, no quiero decir nada. Pero esto puede... Yo ya estoy. Quince. Catorce. Pero pará, hijo de puta. Diez segunditos. Dale. Dale, dale. Que lo... Estoy muy bien. Muy bien. Muy bien. Yo no tengo química. No tengo química. ¡Hijo de puta! Terminó. Manos arriba, manos arriba, señor. Manos arriba. No, lo tenía. ¿Por qué? Andate, por favor. Elegí el técnico. No, no, no puedo creerme. Me da buen augurio escucharte llorar. Yo ya estoy viendo mi valoración total de plantilla. La química más el valor del equipo. No puedo creer esto, eh. Sí, créelo, créelo. Y andá saboreando el limoncito. A ver. ¿Ya estás viendo la valoración total? Sí, sí. Te escucho. ¿Cuál es tu valoración, Toto? Eh... Eh... No, no, decílo vos. Toto, ¿cuál es tu valoración? Ciento... Noventa y dos. Mentira. Ciento ochenta y cinco. ¡Vamos! ¡Ciento ochenta y nueve! ¡Ciento ochenta y nueve de este lado! Y se viene... Se viene el limonacho. A ver, a ver, a ver. Vaya preparando todo ese ciriquito. Pero el impresionante equipo que me salió. Sí, sí, impresionante. Ciento ochenta y cinco. Impresionante. Pero no... Maestro, por favor, no perdamos más tiempo. Tome ese limoncito y cómaselo entero, eh. ¿Entero? ¡Tero! O sea, no, no. La mitad del limón menos la cáscara, toda. O sea, lo tengo dividido en dos partes. Así como una mandarina. Comete las dos mitades, tipo como un gajito y el otro gajito. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Me está dando un asco. Pará, pará. Eh... No, si me compartís pantalla se traba todo, ¿no? A mí no. Bueno, compartime pantalla entonces. ¿Qué? Te estoy viendo con la camiseta del Leicester. Eh... Adelante, maestro. Por favor, comencemos. Eh... Seguí en... Sí. Dale, le meto. Entero. Ya. Tres, dos, uno... ¡Qué rico! ¡Me escondúo! Pegue el tirón. Muerda, muerda para afuera. Ahí está. Muy bien. Saque, saque los gajitos para afuera, maestro. ¡Qué asco toda esa baba! ¡Sos un asco! ¡Sos un asco! Bueno, listo. ¿Listo? Terminado el challenge de momento. Mi canal te voy a destrozar, pero te voy a hacer mierda en mi canal. Tranquilo, tranquilo, Tochino. Con mi gente en mi cancha te voy a hacer mierda en mi canal. Vamos a dar por concluido este desafío. El Toto ha perdido, el Toto ha cumplido y ahora, ahora viene la invitación de que vayamos todos a coparle el canal al Toto. Los invito a que se pasen por el canal, le rompan el botón de like, se suscriban, porque personalmente el contenido del Toto a mí me encanta de verdad. Así que voy a pedir el mismo apoyo que me dan a mí en el canal de Toto. Va a haber otro desafío, mismo challenge, pero con otro condimento que no es un limón. Amigos, ya saben, like, suscribirse, romper ese botón de like. Espero que les haya gustado y nos vemos en el canal del Toto. ¡Chau, gente! ¡Chau, gente! ¡Te odio! ¡Chau, gente! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau, gente! ¡Chau! ¡Chau!